Aumenta el número de fallecidos en las carreteras españolas este verano respecto al año pasado. Durante este verano los accidentes en carretera han provocado 225 fallecidos y 791 heridos graves u hospitalizados. Son 10 fallecidos más que en 2019. Las carreteras convencionales son las que acumulan el mayor número de muertes. En carretera convencional se han contabilizado 173 fallecidos, 23 más que en el año 2019. Por tanto, los fallecidos disminuyen en las vías de alta capacidad y aumentan en las carreteras convencionales. Marlaska ha destacado el descenso de la sinistralidad de los motoristas, lo que supone que el porcentaje de usuarios vulnerables fallecidos es el más bajo de los últimos años. Durante este verano los desplazamientos han superado los niveles prepandemia y se han registrado 2,2 millones más que en 2019. Este año también se ha reanudado la operación Paso del Estrecho después de dos años de interrupción por la pandemia. En el marco de la misma, más de 600.000 vehículos han cruzado España, destino ida y vuelta a África. Gracias. Gracias. Gracias.